Si eres santa claus por tu skin No, santa claus no existe No pues no existe No se va a grabar Hola Ey el gordo A ver, a ver, ponlo a jugar creativo Esto también no tiene nada Ey dijo que no traes nada Dile uno contra uno Ey uno contra uno dijo Excitante Gordo, gordo Suena la puerta Y cállate con esas mamadas amigo Y cállate con eso Ya escuchen en el mar de rato Balado, pa 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 Y luego la mamá, no que hice Me dejé sobrepasar No que hice y ahora mis estampillas Héctor ven pa acá Héctor ven pa acá agarre el arma Yo me tuvo que ser la culpa Jejeoth ¿Porque eres negro? ¿Que tomo manos de negro o que? Si Yo no sé Pero Eh, necesito una Escopero Eh, a ti no te gusta esa arma ¿Cuál? La que tengo ahorita La Drunk, eh, no tanto No, la que te manda para atrás Ah, sí Un punto, porque sí, pero versión 2 Es bien pro Uy, bueno, nada más que yo no tengo buen aim, wey Uh, que si estás de vuelo por tu skin ¿Qué? De ser Santa Claus Por tu skin No, Santa Claus no existe Que dijo que Santa Claus no existe Sí, sí, ya sé Ah, sí, me acuerdo Sí, ya sé Como mi abuelo es de la iglesia Y no cree nada de eso Y no festeja su cumpleaños Ni nada Y dice que es un día normal Ajá Y luego, como se llama Y luego, anda bien feliz Porque va a ser Navidad Y que mi abuelo dice Ya, Santa Claus no existe Que foi conmigo a llorar No, wey Y mi abuelo es con mi abuelo Que papo Que Fortnite piensa Porque están bien tontos ¿Y hay gente conmigo, pa? ¿A poco una banana camina, tonto? Sí Uy me están disparando wey Ya ve 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 No me he quedado No me he quedado WK Nooo manches No tiene escudas Ah pues ya se lo compro Uy Si No me he quedado No me he quedado El director para allá Dice que es el director ahorita Que te calles a Puglio Ah pues Si ya lo va a hacer Pero su gente lo ve Quiere que activen los hacks Nooooo Uy en la SoonCast nadie es Oh qué bro y si claaaps los ratones si sigue gente allí voy a tomar guitarra el warrior y si yo lo si Los vatos están jugando los workouts, por qué pedo güey Ya sé Y los recibos Muerto Muerto Y la grieta, la grieta, ¿dónde se voló? Uy, lo mataron, gracias a Dios Ah, lo mataron, que no Te van a matar a ti también Sí, ya me voy Otra de esas Sí, voy para tener dos Para tener dos, güey Otra de esas Regálmela, bro Yo no sé, pero... Suelto Niga, 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 ayúga, ayúga, ayúga Cállate los chicos Gorda, ayúdame decir niga, para que lo van bien Cállate los chicos Niga, 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 hey, niga, what's up, niga, 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 niga Sí, negro, negro No ¿Por qué no? Porque banean a mi amigo Gorda, ayúdame decir niga, para que lo van bien Cállate los chicos Que me regalan picos Picos los chicos No hay Qué es esta, pincha una condota, güey Ay Oh, 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 oh Oh, oh, que es el lado Comqué haces con la... Jota Jota Con el R3 o qué No, con el triángulo Ah, yo también, y por qué yo necesito así Otra de esas Yo tengo palancas abajo Ah, si es cierto amigo Esa es la primera vez ¿Qué haces ahora tú? Siempre soy así Oh, hay tu regreso ahí Oh, oh, no me quedo, yo te digo en otros Se va, con la... Es lo que voy a salir ¿Qué es negro, amigo? ¿No te miras? Mira, ¿No te miras? Sí, amiga, ahorita ¿Qué pedo? ¿Quién maté? Ah, tu mire Oh, tu mire Deja, pongo el doble de tempo Espero que me gusten más Sí, hombre Sí, sí, ya, ya, ya Mira Mira ¡Gordo!